¿Ya? ¿Ya? ¿Qué música te pongo? Tráelo aquí, tráelo aquí Siempre te metes ahí yo, nena ¿Come mierda? Miren como me trata mi mujer Una mujer así, una mujer así No se contacta ya Julio César... Está llorando No lo sé mucho Está llorando Está llorando el chiquimorano Así de llorando Miren pues, yo les decía de que Yo no tengo ningún chisme que decirles Mis amigos No tengo ningún chisme que decirles Yo quería ver la reacción de todos ustedes Porque hay veces que nos llaman más la atención Cosas así Que... Cosas serias pues Que cosas serias Porque yo he visto que cuando uno hace Las cosas así Seriamente O sea Yo quiero hacer un video Bien Que nos apoyen Y que nos apoyen Que nos apoyen A lo que sea Farruko y todos ellos A decir Están dándole like Están ahí solando Vamos a ver Ya que nadie me quiere acompañar Vamos a acompañar Solito A ver A ver Esa es Te gusta por eso Te gusta por eso Te aclaro El internet más rápido de Eso es de, eso es de, de claro, mucho. Esa parte de la música, ¿verdad? Esa parte de la música, ahí les va. A todos amigos. Esa parte de la música. Otra vez. La música. 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 No, no, no es el internet, chicos, es el... Salto el rey feliz noche desde Puebla, México. Canta una canción que dice querida aquí, viendo las churras. Yo creo que ya se conectó. Ya ves que se... Ah, la se apagó otra vez. Ay, Dios. ¿Qué me está aguantando? Se apaga. Tira a la base. El que tenga un aparatito, y no se ha cargado bien, y no se ha cargado bien. Tira a la base. No, no se ha cargado bien. Pregunta ¿Qué pasa conmigo? Si me ves llorar Pásame la guitarra Aquí se murió algo, muchas veces están llorando No se les sorprende Estoy ¿Todavía se escucha? No se escucha Te vi y me viste al principio Yo veo la broma, luego la verdad Se asoma en el intercambio, no sonríe Pásame el tiempo Pásame la música Voy a buscar la letra de Ojo Qué calor ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Tu teléfono no se apaga luego bien No Te vi y me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, no intercambiamos sonrisa Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Conta, conto con mis botas Lo más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amabas A la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas cita De tanto amarro nos volvimos los extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue lo más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amabas A la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasado el tiempo, analizando la ruptura La versión que tiene el ojo No es la de caperucita De tanto amarro nos volvimos los extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente para otra que nos veamos Repitámonos bien a aprender así Así me dio la cata mucha Qué calor Te vas a arrepender cuando me veas con otro ¿Cómo están chicos? Saluden ahí Ahí Ya voy a hacerlo bien No sé si te vas a arrepender cuando me veas con la ruptura Otra vez la misma situación Y sin motivo y sin razón A pelear por una tontera Que porque el teléfono sonó Y ahora que el diablo se marcó Y que mucho hasta me llega Puede ser que quizás tenga razón Si me taches de cabrón Dale tan esta que hueva Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos Los soleros No me importa si es tóxica No me vale que eso Se los arrago Que los aguanto por tus besos No me importa si es tóxica La culpa la tiene en el celular Que me sigue en Instagram Y que reparto likes en Facebook Si quieres borro mi red social Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Pareciera que este amor Ya te aburrió Y que buscas otra razón Lo más pa' más ya te quiero Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos Los soleros No me importa si es tóxica Me vale que eso Se los arrago Los aguanto por tus besos Tóxica Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Más dejarlos con tantos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan Los que intentan se han ido muriendo Yo la veo Yo la veo debajo del agua También se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseña a mirar en su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Somos paisanos desde California Echarle ganas en música Drex Como Drexler Me dice Adelsito Rosales Uno de Arica Muchos de negociantes En esta copa Dicen que soy increíble y arrogante No soporta verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar Y también me soportan mal Siempre bien me ha gustado la aventura Por favor yo se los pido a San Cuda Donde los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apar Porque así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar Soy ángel del billar Soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Soy ángel del billar A mi corrección un juguete de orado En las canchas se quedó el karma grabado Así como también me lave la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mercado Para recordar a él Todos estos son tus logros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro los días de pensionarme Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar